1, 2, 3 ¡Feliz cumpleaños, Yuleika! ¡Que Dios te bendiga! Hola, Yule, te queremos mucho. ¡Que Dios te bendiga! Te deseamos que cumplas muchos años más. Que la pases rico, que lo disfrutes al lado de tu familia. Y que cumplas muchos, 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 muchos años más. Felicidades y que pases un feliz día al lado de tu padre, tu madre y tus hermanos. ¿A quién ves? Tengas un feliz día con tu familia. ¡Sí! ¡Bendición! ¡Bendición y felicidad!